Es una pregunta bien difícil de contestar porque cuando yo decida retirarme, va a ser algo demasiado emotivo mirar para atrás y decir, wow, yo logré algo que yo jamás pensé hacerlo. Y lo hice con un grupo de personas que siempre me han apoyado en las buenas y en las malas. Esto no ha sido color de rosa todo el tiempo. Siempre han habido momentos malos que yo obviamente puedo decir que wow, este momento para yo no hacerlo y dedicarme a hacer otra cosa. Pero yo sé, yo soy una persona bien perseverante que quiero lograr cosas, no solamente para mí, pero para las personas que me están mirando y me están ayudando y yo poder dedicarle ese tiempo a ellos. Estar orgulloso de mi trabajo, del sacrificio que yo hice.